Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? O sea, si nos vieran del futuro, este saludo nos dejaría como una humanidad muy mal. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí sí. Bienvenidos a este Congreso Futuro 2019. Siete días donde nos vamos a inundar de ciencia, donde más de 135 pensadores de talla mundial nos van a entregar sus conocimientos, estudios y visiones de los temas que nos reúnen. Durante esta versión vamos a reflexionar sobre el camino que hemos hecho como humanidad, cómo nos hemos beneficiado de todas las innovaciones científicas, tecnológicas, pero también vamos a reflexionar respecto a la relación, la forma en que nos estamos relacionando con nuestro planeta. Claro, y tenemos un problema, y es que ya no hay tiempo. El reloj gira en nuestra contra. Somos protagonistas activos y el futuro está en nuestras manos. Queremos dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, en primer lugar, a su excelencia, el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Bienvenido, presidente. También queremos saludar al Presidente del Senado, el Honorable Senador Carlos Montes. A la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández. Al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Andrés Cub. Vino con su barra el Ministro. Muy bien, me parece. Merecido. Al Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Honorable Senador Guido Girardi. A la Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, la doctora Cecilia Hidalgo. Y a todas las autoridades presentes y a cada uno de ustedes que completa este escenario maravilloso para un encuentro que nos llena de orgullo, para un congreso que está cumpliendo ocho años y que va a tener durante toda una semana los ojos del mundo científico puesto en nuestro país. Nuestra humanidad y nuestra especie está en un trance que va a marcar en nuestra historia. Dicen los entendidos que los próximos cinco o diez años van a ser determinantes para nuestro destino. O sea, imaginemos cómo cambian las cosas. El año 2010, este congreso duraba tres días. Eran pocos invitados. Hoy dura toda una semana 11 regiones, 135 expertos nacionales e internacionales. Y la verdad es que estamos muy contentos por eso, por lo mismo. Un aplauso para cada uno de los que conforman el congreso futuro, particularmente este 2019. Bueno, Maca, esa construcción que tú decías es totalmente nuestra. Las decisiones están, como les decíamos, en nuestras manos. Pero la gran pregunta de este año que nos queremos hacer es ¿qué especie queremos ser? ¿Qué significa ser humano? Cerebro y materia. Conciencia y espíritu. O es tal vez lo que hacemos. Prosperar entre las especies. Vencer las enfermedades. Acelerar la evolución. Colonizar el espacio. O controlar la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? La infinita orientación a crear o a destruir. Desarrollar nuestra ambición sin límites en un mundo finito. ¿Y tal vez conquistar finalmente la certeza? ¿Y si nos detenemos a escuchar? ¿Y si volvemos a las preguntas? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué entendemos por progreso? ¿Y por qué lo perseguimos? ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Qué rol cumplen los otros en la definición de nosotros mismos? ¿Qué es la vida? ¿O una persona? ¿Queremos seguir siendo humanos? ¿Qué función cumplimos en el orden del universo? Y finalmente, ¿podemos elegir qué especie queremos ser? Bienvenidos a Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. ¿Qué especie queremos ser? Esa es la gran pregunta en esta versión del Congreso Futuro. Pero no es la única pregunta. Durante esta mañana asistimos a una charla magistral que fue muy comentada en las redes sociales y que planteó otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿En qué se diferencia la realidad de una alucinación? ¿Existe la realidad o todo es una alucinación que percibimos como realidad? Una alucinación consciente, como diría él, ¿no? Y a eso le llamamos realidad. Bueno, vamos a recibir en este escenario al editor en jefe de la revista Neuroscience of Consciousness y codirector fundador del Centro Sackler para la Ciencia de la Conciencia que nos va a poder ayudar a responder algunas de estas preguntas. Dejamos con ustedes a Anil Zed. Un aplauso, por favor. The first thing that I would like to say is Agradecimiento. It is a... Voy a participar en este magnífico congreso y en este magnífico salón. Y ahora voy a cambiar en inglés. Este es solo el primer día, pero es obvio que este es un evento único. Es un honor para mí estar aquí, de dar una charla con tantos otros científicos renombrados y de poder hablar con la gente de Chile. Y no solo en el evento aquí en Santiago, pero también de traer el congreso a las regiones, a la distinta parte de Chile. Lo hace impresionante. Y ver el entusiasmo para la ciencia que se encuentra en todos lados en este hermoso país. Estoy seguro que todos aquí que hemos sido invitados sienten de la misma forma. Estamos todos honrados y muy agradecidos. Ahora sé en particular, soy británico y hay una fuerte delegación de científicos del Reino Unido. Creo que hay 13. En total creo que refleja la fuerte unión que existe con Chile y el Reino Unido. Y la ambición es para continuar esos vínculos. Y para mis hermanos británicos, es primera vez acá. Para mí es mi segunda vez en este país. Yo estuve aquí en 2005 para un viaje de mochilero en Torre del Paine y siempre ha sido un sueño para mí volver algún día. Y algunos de los speakers ya tuvieron la suerte de visitar otras partes de Chile. Antes del congreso estuvimos en Punta Arenas, en Magallanes, en Patagonia y sorprendentemente por un día estuvimos en Antártica. Tengo esta chapa de pingüino que viene de Antártida. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Ese otro grupo de speakers va a visitar el desierto de Atacama después del congreso y de seguro va a ser digno de recordar. Y estamos muy agradecidos de la generosidad y hermosura de este país. Ahora, el drama de su paisaje también demuestra, junto con las personas aquí, ya están impregnadas en mi mente. En particular, con la base de Julio Escudero, la fragilidad del ambiente ahí, la velocidad del cambio, la importancia de la ciencia que se hace ahí, me causó gran impresión. Y no hay mejor lugar que Chile para hacer la pregunta de qué es el tema de este congreso. ¿En qué especie queremos ser? Solo quiero decir algunas palabras sobre esto, como una provocación para pensar en esto durante la semana. Y tomar algunos de los puntos que mencioné en mi charla, como especie, claramente no enfrentamos muchos desafíos. El cambio climático, ecología, política. O sea, tenemos Brexit en el Reino Unido, esto es muy bueno. Y ajustándonos al paso de cambio de tecnología en salud, salud mental, temas económicos, la humanidad parece estar al punto de una crisis en tantas formas, pero también somos la única especie que ha sido capaz de mirar con un espejo al universo, de mirarnos y a otros en ello. Queremos ser el tipo de especie que es capaz de utilizar nuestras mentes y nuestra inteligencia adaptativa y nuestras innovaciones para abordar no solo los desafíos de ahora, pero los desafíos que nos vamos a enfrentar en el futuro que no podemos imaginar. Y para hacer eso, para ser la especie que queremos ser, yo creo que primero tenemos que entendernos como especie, como somos. Solo a través de entendernos, en nuestro lugar en el mundo y en el universo, podemos con confianza guiarnos hacia el futuro que nosotros deseamos. Y para mí, un aspecto importante de esto es generar humildad de frente a la naturaleza. La raza humana siempre tiene una tendencia de ponerse a ellos mismos en el centro de todo, en la cúspide de todas las pirámides. En ciencia hemos sido culpables de esto también, pero en ciencia también hemos visto una tendencia hacia de sacarnos del centro del universo. Copérnico, por supuesto, nos dijo que no somos el centro del universo, que solo vivimos en una pequeña roca flotando en el abismo del universo. Y después Darwin, que por supuesto hizo su fundación de descubrimientos en Patagonia, nos dijo que no somos tan distintos de otras formas de vida, estamos relacionados a todas las especies, son todas las familias. En mi campo de neurociencia, creo que podemos ver el comienzo de una tercera ola donde vemos cómo calzamos con la naturaleza. Y esto tiene que ver con nuestras mentes conscientes y nuestra percepción de lo que es real. Entendiendo cómo es el cerebro, especialmente el cerebro y el cuerpo, puede dar lugar a una experiencia consciente, a una percepción libia del mundo que nos rodea de nosotros mismos dentro de ella. Conciencia, después de todo, para todos nosotros, es todo lo que importa. Sin conciencia no hay mundo, no hay ser. No hay nada. Alguien que ha tenido anestesia sabe esto. No es como quedarse dormido. Cuando pierdes conciencia en su olvido, es de todo el momento que naciste y todo el tiempo después de morir. En mi charla esta mañana es el caso que nuestra experiencia consciente del mundo son tipos de alucinaciones controladas en vez de un reflejo directo de una realidad externa. Los cerebros no tienen acceso directo al mundo. Todo lo que percibimos es como una estimación y la pregunta si existen cosas más allá hay que preguntarle a un físico. Pero es una idea antigua que va muchos años atrás en filosofía, pero el contexto de neurociencia hoy es una idea muy poderosa. Y tal como Copérnico que evolucionó como una inversión de como pensamos, nuestra percepción no entra de absorber de afuera. Proyectamos nuestro, nosotros en el mundo, nuestro cerebro proyecta nuestra realidad en el mundo y eso es lo que percibimos. Y lo que es importante aquí y el ser no es algo que está detrás de los ojos que hace la percepción. El ser es otra percepción. Nosotros nos percibimos a nosotros a existir. Pero no voy a repetir toda la charla esta mañana. Solo quiero mencionar algunas implicaciones de este tema de qué especie queremos ser. Y lo primero es que desde que ya nosotros generamos nuestras percepciones de adentro y afuera todos percibimos el mundo de forma distinta. Lo vemos el mundo no como es, pero como nosotros somos. Y entender esto es la clave para permitir más comunicación entre otros individuos y entre distintas sociedades y culturas. Otra idea es que estar consciente tiene más con estar vivo que ser inteligente. Y esto es porque la maquinaria básica nos permite percibir el mundo evolucionó de los propósitos de mantener el cuerpo funcionando, de regular nuestra propia fisiología. Y esto creo que es muy importante porque estamos acostumbrados a asumir de ser inteligentes. Si creemos que somos inteligentes y somos conscientes, por lo tanto. Mucha gente estos días se preocupa de la inteligencia artificial si se va a volver consciente. Pero la verdad puedes estar consciente sin ser muy inteligente y conciencia es muy amplio en el reino mal y nos ayuda a vernos más como continuo con el resto del mundo. Parece que para mí, tal como Copérnico y Darwin, el próximo paso en entender nuestro lugar en la naturaleza y darnos cuenta que nuestra mente, nuestros seres, como lo experimentamos, son también muy parte de la naturaleza, muy continuo con otras criaturas y no como algo separado, algo que depende que nosotros seamos más inteligentes de otros. Todo es parte de lo mismo. Y cuando nos removemos del centro de todo, esto es un acto de humildad científica y es un acto y un proceso que debiera ser bienvenido y celebrado porque cuando nosotros nos vemos como parte de la naturaleza y no una parte aparte de la naturaleza nos volvemos mucho mejor equipados para ser la especie que necesitamos ser para asegurar un futuro sustentable y al hacer eso requiere la inversión en ciencia, en educación y comunicación que ejemplifica este congreso. Y solo para cerrar, les agradezco de nuevo de parte de todos los speakers y a mencionar que no es un privilegio personal pero un privilegio científico estar en Chile. He sido inspirado en mi carrera por distintos científicos neurocientíficos chilenos, principalmente Francisco Varela más conocido hoy quizás porque era una hija más famosa pero yo lo conocí por su trabajo en neurociencia y empecé a seguir su camino, el camino de Varela y un huerto maturana que estoy emocionado de conocer. el sábado fue una de las primeras personas de realmente enfatizar esta conexión entre estar vivo y tener una mente y nuevamente su trabajo ha sido fundacional y solo está recientemente siendo reconocido en el mundo. Incluso hoy hay muchos brillantes neurocientíficos chilenos con que trabajo así que realmente creo que ciencia chilena es increíble e influyente en el resto del mundo y su influencia tiene que ser celebrada y ha sido para mí. Varela incluso dijo algo similar a mi mensaje de la charla y dijo lo que esencialmente compartimos es nuestra capacidad para crear realidad. Mi agradecimiento final es para el país de Chile por su belleza natural, su gente, el énfasis que pone en ciencia, en educación de ciencia y la comunicación de ciencia y por supuesto para el Congreso Futuro en sí y espero ansiosamente por el resto de la semana gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Anil por ser parte de este Congreso Futuro y a continuación quiero dejar con ustedes e invitar a este escenario al Presidente del Senado Honorable Senador Carlos Montes Señor Presidente de la República Señor Presidente de la Cámara de Diputados Señor Contralor Señor Ministro de Ciencia Señores Ministros de Estado Señoras Ministras de Estado Embajadores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas Señores Rectores Rector de la Universidad de Chile en Anenio Señor Presidente de la Comisión Desafío del Futuro Senador Guido Girardi y los integrantes de esta Comisión Senadora Carolina Goich Senador Juan Antonio Coloma Senador Alfonso de Urresti y Senador Francisco Chaguan Presidente de la Academia de Ciencias Editor en Jefe de Neuroscience of Conscious Daniel Set Bueno a todas las autoridades a todos los parlamentarios a todos los expositores Quiero saludar y dar la bienvenida a todas y todos a esta nueva versión del Congreso del Futuro Es muy importante que estén acá Es muy significativo para nosotros que el Parlamento sirva de espacio de reunión para las más altas autoridades de la Nación para la comunidad científica para nuestros invitados y para los ciudadanos Quiero por ello partir valorando y felicitando al Senador Guido Girardi a la Comisión Desafío del Futuro y sus integrantes que ya he mencionado al equipo de trabajo encargado de la producción de este evento y a la comunidad científica que contribuye a este resultado Se trata de una iniciativa muy relevante Surgida desde el Parlamento para acercar la ciencia a los ciudadanos a los agentes económicos al Estado Este encuentro se fue consolidando y expandiendo y hoy constituye un hito seguido por miles de ciudadanos a lo largo del país tanto en las salas como a través de Internet Considero indispensable que el Congreso Nacional no sea concebido solo como una fábrica de leyes sino que también como una instancia que aporta al debate de los grandes temas de nuestra sociedad y del mundo La contingencia tiende a estrechar el ámbito de nuestras reflexiones habituales Este tipo de encuentros tiene la virtud de llevar nuestra mirada hacia adelante a las problemáticas que la humanidad está enfrentando o enfrentará en el futuro próximo La actual convocatoria señala qué especie queremos ser Ello da cuenta de dos ideas claves de nuestro tiempo Por una parte expresa la era de profundos cambios que vivimos donde todo parece mutable y donde se ponen en cuestión antiguos paradigmas Por otra parte da cuenta de la enorme potencialidad del ser humano para incidir en el entorno y en su futuro para bien y lamentablemente también para mal Vivimos en el mundo de la volatilidad de la incertidumbre de cambios en los conocimientos científicos de cambios en lo social y cultural El mundo se transforma los seres humanos se transforman a partir de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de relación entre las personas y con el planeta Yo está claro que no soy científico No estoy en condición de decir nada significativo a la pregunta qué especie queremos ser Espero aprender en este Congreso Quisiera sin embargo hacer cuatro breves reflexiones desde la política desde los desafíos del debate público desde la creación colectiva de nosotros como seres humanos en el contexto de las profundas transformaciones que vivimos Una primera pregunta se refiere una primera reflexión se refiere a la pregunta que a mi juicio más inquieta hoy a los seres humanos ¿podremos seguir viviendo juntos? Los seres humanos hoy día nos agredimos constantemente vivimos delincuencia narcotráfico y drogas femicidios contaminación desigualdad segregación con los migrantes personas que viven en la calle listas de espera en los hospitales etc. Nos está costando poner la cooperación y el diálogo como ejes de la convivencia humana La disociación de aspectos es un rasgo de los niños y adolescentes cuyo efecto es que los afectos las emociones la tecnología los valores nos articulan naturalmente en un proyecto personal y colectivo para construir la vida en común Los avances los conocimientos que acá nos van a presentar y que están acumulándose en el mundo y la tecnología probablemente pueden aportar a responder a estas situaciones porque hoy día a todos los seres humanos nos preocupa mucho cómo vivimos juntos El cambio en la educación y un sentido de la vida más allá del éxito personal parecen fundamentales Una segunda reflexión dice relación con que esta verdadera revolución exponencial en los conocimientos y en la tecnología está impactando en todos los campos con ritmo y profundidad diversas Chile parece caracterizarse por su dificultad para innovar y asumir proactivamente los cambios El avance en la energía solar por ejemplo donde tenemos enormes potencialidades particularmente si se liga con la electromovilidad sin embargo tenemos poca investigación poca formación de especialista poca capacidad de incorporar tecnología en los domicilios y centros de trabajo Por otro lado nuestra matriz productiva tiene que evolucionar hacia el conocimiento y no solo los recursos naturales Chile requiere una visión compartida para un modelo de desarrollo con futuro El Estado está preso en una camisa de fuerza que limita su iniciativa y capacidad de emprender Los privados tienen serias dificultades para adelantarse para correr riesgos Nuestra educación especialmente la recuperación de la educación pública y el impulso de I más D con prioridades son desafíos fundamentales La tercera reflexión apunta que la filosofía el pensar y preguntarse por la vida humana en el mundo actual y de transformaciones y en el mundo futuro de nuevos paradigmas es un desafío ineludible Leí ayer que se perfilan dos corrientes filosóficas en relación a los avances científicos El transhumanismo que busca cambiar la condición humana a través de la tecnología y que considera al ser humano como un algoritmo obsoleto El hiperhumanismo que parece buscar lo contrario centrando los avances en las condiciones en que se desenvuelve el ser humano Un científico planteaba que tenemos que aclarar qué especie queremos ser Queremos máquinas que puedan pensar por nosotros máquinas que nos digan lo que nos interesa máquinas que nos conozcan mejor que nosotros mismos o queremos máquinas para potenciar las capacidades y condiciones de los seres humanos Tenemos que hacernos las preguntas del presente y del futuro a partir de nuestra historia y de los imperativos del mundo La filosofía es especialmente necesaria hoy Es obvio que esto no es rentable pero es imprescindible reflexionar sobre el sentido de la vida y el sentido de las tecnologías que muchos científicos laboran con harta seriedad La ética y los valores son parte central de esta reflexión La idea final que quiero reflexionar es acerca de la democracia La democracia está con problemas serios hoy con el actual paradigma conceptual y desarrollo tecnológico Veamos la situación de América Latina para comprobarlo Tenemos que fortalecer las instituciones democráticas y la conciencia e impulso democrático de la ciudadanía Uno se pregunta ¿Estamos preparándonos para las nuevas condiciones? ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial y la robótica ocupen crecientes espacios? Que ya hoy día lo están ocupando en muchos supermercados en este país los robots en las noches ¿Qué pasará con los empleos? ¿Qué transformación debería tener la democracia en estas nuevas condiciones en nuestras nuevas estructuras de poder? ¿Qué riesgo enfrentamos de que el poder se concentre más en los dueños de las máquinas en los dueños de los datos y que se profundice la desigualdad? ¿Qué riesgo existe de que algoritmos redes sociales y noticias falsas influyan decididamente en las decisiones democráticas? Nuestra democracia y sus instituciones la conciencia ciudadana debería estar en camino a repensarse para asumir los cambios y construir una mejor sociedad Nos cuesta asumir el presente más nos cuesta pensar el futuro pero es un desafío que no podemos eludir Esperamos que los avances científicos y las tecnologías contribuyan al desarrollo de la democracia y a superar la desigualdad que es su principal desafío Se requieren transformaciones a fondo de las instituciones democráticas reitero y cambios a fondo de la política y la forma de hacer política Es necesario desencadenar procesos de innovación que generen nuevas potencialidades y oportunidades y que anticipen las tensiones los conflictos El desafío para la política es claro Por eso valoramos especialmente que este evento se desarrolle en estos salones del Parlamento Esta debe ser la casa de todos No la casa de la clase política que se dedica a hacer ley La casa de todos para proyectar una mejor sociedad y para hacer que los avances de la humanidad lleguen a todos y no se concentren en unos pocos Estos días tendremos momentos muy provechosos Apoyemos y celebremos la ciencia y aprendamos a utilizarla con sabiduría en servicio a la humanidad Muchas gracias señor Presidente por estar acá Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde Agradecemos las palabras del Presidente del Senado y a continuación invitamos al escenario a su excelencia el Presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique Presidente por favor Muy buenas tardes La verdad que es un verdadero privilegio poder transformar a Chile aunque solo sea por unos días en una verdadera capital del conocimiento de la investigación de la sabiduría Quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores de este octavo Congreso del Futuro a los científicos ilustres y talentosos que nos vienen a iluminar y a inspirar y por supuesto a todos los amantes de la ciencia que están aquí reunidos o siguiendo este encuentro a través de los medios tecnológicos que una vez al año se reúnan en nuestro país y en distintas regiones científicos pensadores humanistas tan ilustres y tan talentosos es sin duda una tremenda oportunidad y al mismo tiempo una gran fuente de inspiración y de satisfacción porque es un esfuerzo por como lo dijo Newton subirnos sobre los hombros de gigantes para ver qué hay más allá del horizonte para escudriñar qué nos trae el futuro para poder anticiparnos a ese futuro para que volvamos y recuperemos nuestra capacidad de moldearlo de diseñarlo y no ser sorprendidos por él hoy Chile está en el centro de muchas preocupaciones y desafíos mundiales este año vamos a ser la sede de la PEC el foro de libre comercio más grande del mundo el próximo año seremos sede de la COP el encuentro sobre el cambio climático y el calentamiento global más importante que tiene la humanidad y eso nos va a significar un desafío muy grande no solamente ampliar los compromisos que se adquirieron en la cumbre climática de París sino que también velar y crear los mecanismos para que esos compromisos se cumplan hoy día los compromisos adquiridos no son suficientes para evitar una catástrofe y además no se están cumpliendo en plenitud un presidente americano Barack Obama dijo que somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y agregó que también somos la última generación que podemos hacer algo para evitar que ese cambio climático se transforme en una verdadera tragedia y desde ese punto de vista nosotros pretendemos además de ampliar y hacer más vinculantes los compromisos de la cumbre de París incorporar dos nuevos temas que han estado muy ausentes del debate de estas cumbres el primero es la protección de nuestros océanos los océanos producen el 50% del oxígeno que respiramos una de cada dos respiraciones que estamos haciendo en este instante se la debemos a los océanos capturan el 25% de los gases de efecto invernadero y además han logrado atrapar el 93% del calentamiento global y por tanto sin esa colaboración las temperaturas que tendríamos hoy día harían imposible la supervivencia de la raza humana sobre este mundo y también queremos incorporar el tema de la Antártica donde acabamos de estar un grupo de científicos y también un grupo de personeros estuvimos en la Antártica para ratificar nuestro compromiso con mantenerlo como el continente blanco prístino el continente de la paz de la investigación y del futuro y además aprovechamos de sentar la base de una profunda modernización de la presencia de Chile en la Antártica todos nosotros somos hijos del siglo XX un siglo corto y lleno de contrastes corto porque los siglos históricos no siempre coinciden con los siglos cronológicos la gente que estudia la historia dice que fue un siglo corto que comenzó el año 1914 con el inicio de la primera guerra mundial la guerra de las trincheras la guerra de los 20 millones de muertos el inicio de un mundo nuevo con la revolución de octubre y la división del mundo en dos bloques irreconciliables y antagónicos y que fue también un siglo que terminó temprano el año 1989 cuando cae el muro cae la cortina de hierro y empieza a dibujarse este siglo nuevo en el cual vivimos y seguiremos viviendo que es el siglo 21 todos nosotros sabemos que también el siglo XX fue un siglo de grandes contrastes sin duda fue un siglo de avances monumentales de la humanidad descubrimos el secreto del átomo la computación las telecomunicaciones llegamos a la luna el internet la electricidad y muchas cosas más sin embargo también fue un siglo de grandes retrocesos para la humanidad particularmente por las dos guerras mundiales que significaron cientos de millones de muertos y también por dos experimentos sociales que yo considero fueron nefastos para la humanidad como fue el nazismo y el comunismo que también significaron millones de muertos pero ese siglo ya es historia y frente a la historia podemos analizarla para aprender de ella pero no la podemos cambiar y por eso nuestro gran desafío es tan como tomamos los pinceles para dibujar o contribuir a dibujar la naturaleza y la esencia de lo que queremos sea el siglo XXI que es en el fondo la pregunta de fondo de este congreso del futuro que especie queremos ser o tal vez en que mundo queremos vivir y tenemos enormes desafíos algunos nuevos y formidables como el calentamiento global y el cambio climático la acumulación de armas de destrucción masiva que pueden destruir el planeta muchas veces el envejecimiento acelerado de la población la pérdida también acelerada de biodiversidad de hecho 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen las enfermedades crónicas el desafío de quien debe controlar los datos para ver si va a ser una fuente de libertad o una fuente de esclavitud y muchos desafíos más pero también tenemos grandes oportunidades e instrumentos que antes no teníamos por de pronto la cuarta revolución industrial la primera fue la que incorporó el vapor la segunda la electricidad la tercera la computación y las telecomunicaciones y ahora estamos enfrentando una cuarta revolución industrial que es parte de lo que se llama la sociedad del conocimiento y la información y que se expresa en el internet de las cosas la web 1.0 unió computadores con computadores la web 2.0 computadores con personas la web 3.0 computadores con personas y con cosas en el marco de la inteligencia artificial lo más parecido a esto es el cuerpo humano todos sabemos que para vivir tenemos que lograr que nuestro corazón lata ninguno de ustedes está preocupado de eso en este instante hay un sistema de inteligencia natural que controla el cuerpo humano y que solo entrega a la conciencia algunas de las decisiones hay millones de decisiones que se van tomando en base a esa inteligencia natural del ser humano lo mismo pasa con el internet de las cosas en que la sociedad va a tener una inteligencia artificial que va a permitir que las cosas sean inteligentes pero además de eso la robótica y su amenaza sobre el mundo del trabajo algunas personas pueden pensar que el trabajo es solamente la forma que tiene la mayoría de las personas para ganarse la vida si fuera así no sería un problema podríamos ponerle impuesto a los robots y hacer cierto que las personas puedan vivir sin tener esa carga pero el trabajo mucho más que eso es una forma de integrarnos a la sociedad de hacer y crear redes sociales de sentirnos útiles de aportar y por eso que esté bajo amenaza la mitad de los trabajos que existen hoy día en el mundo sin duda es un gran desafío a enfrentar la realidad virtual las impresoras 3D y 4D la neurocirugía la biogenética la biología molecular la revolución que viene en el mundo de la salud y en el mundo de la educación cuando tengamos en nuestros cuerpos dispositivos pequeños poderosos e inteligentes que van a estar transmitiendo en tiempo real nuestra información a un centro de diagnóstico en que va a estar toda la información médica del mundo y que va a transmitir inmediatamente cualquier anomalía a nuestros médicos o a los centros médicos sin pensar en lo que puede ser la biogenética que es intervenir antes que la enfermedad aparezca son revoluciones formidables que pueden cambiar para mejor nuestras vidas nuevas fuentes de energía y en esta materia yo quiero mencionar que Chile está dando un gran salto adelante en este campo por de pronto Chile es hoy día el segundo país con mayor electromovilidad del mundo después de China con la introducción de los buses eléctricos que van a reemplazar íntegramente a los buses con combustibles fósiles no solamente en Santiago sino que en todo nuestro país hoy día el 92% de los proyectos de energía de nuestro país que están en marcha son proyectos de energías limpias y renovables estamos avanzando hacia un acuerdo de descarbonización que permite que no se construya ninguna central termoeléctrica más en nuestro país y que tengamos un calendario para el día en que la creación o generación de energía en base a combustibles fósiles sea parte de la historia de nuestro país por mencionar algunos temas otro avance que ha hecho Chile y en forma muy significativa es el prohibir el uso de las bolsas plásticas tenemos hoy día todos los años entregamos más de 8 millones de toneladas de bolsas plásticas a los océanos y muy próximamente van a haber más bolsas plásticas que peces en los océanos del mundo Chile fue el primer país o dentro de los primeros países que prohibió la bolsa plástica que toma un segundo producirse se ocupa en promedio 15 minutos y se demora 400 años en biodegradarse y por tanto 400 años de contaminación Chile tiene un compromiso muy grande con la protección de los océanos porque le reconocemos la importancia que tienen por ejemplo el 40% de la zona marítima de económica exclusiva de Chile tiene algún tipo de protección hoy día el promedio en el mundo solo 4% la meta es alcanzar 30% al año 2030 luego en estas materias Chile está demostrando un liderazgo y una capacidad de inspirar y anticiparse a lo que el resto de los países está haciendo por otra parte también sabemos que hay una verdadera batalla o competencia entre la capacidad de las máquinas y la capacidad del cerebro humano lo mencionaba Carlos Montes algunos piensan que finalmente las máquinas van a ganar la batalla y significa que el hombre va a pasar a ser una especie de mascota de las máquinas como dijo Hawkins y que en el fondo este hombre que tiene una inteligencia de acuerdo a esta teoría limitada se va a transformar en obsoleto porque van a haber nuevos algoritmos que van a tomar mejores decisiones que la mente humana es capaz de tomar en forma mucho más rápida y enfrentando mucho más circunstancias yo no creo en esa teoría yo creo mucho más como lo ha hecho el hombre una y otra vez que la inteligencia la creatividad la libertad la capacidad de innovar la capacidad de crear del ser humano va a permitir e impedir que esa tragedia ocurra con los seres humanos y desde ese punto de vista pienso que es muy importante en esto tener una visión optimista hay dos grandes teorías de la historia algunos piensan que son los deterministas que la historia está en cierta forma escrita y que hay fuerzas que están más allá de la voluntad humana que van determinando la historia y son ciclos que el hombre solamente observa que uno puede alterar hay otra teoría que es la teoría libertaria que piensa que es el hombre el que es capaz de construir dibujar y proyectar la historia si pensamos en la segunda teoría estamos a tiempo para recuperar el tiempo perdido en muchos frentes y para mantener un optimismo en el valor que tiene la inteligencia la creatividad y la imaginación del ser humano sin duda que esto requiere muchas cosas tal vez la más importante de todas y que es no solamente en Chile en el mundo entero es la necesidad de una revolución copernicana en la naturaleza el sentido el objetivo los contenidos y las metodologías de nuestros sistemas educacionales que estaban hechos para un mundo que ya no existe en que la memoria era muy importante hoy día lo que se requiere es la inteligencia y la habilidad para adaptarse al cambio que es la única constante que existe en el mundo y que cada día se acelera entre que Dédalo e Ícaro imaginaron el vuelo de un ser humano hasta que Leonardo da Vinci dibujó los primeros planos pasaron 4.000 años entre que Leonardo da Vinci dibujo esos diagramas hasta que los hermanos Wright lograron volar 400 años hoy día entre que se imagina una idea y un proyecto hasta que está aplicable y al servicio a veces ocurre no tardan semanas es un mundo que se va acelerando en forma vertiginosa y a veces el exceso de especialistas no permite ver ese cuadro general que lo refleja muy bien el famoso dicho de los árboles no dejan ver el bosque cuál es la tarea que tenemos en Chile Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina no tenía oro no tenía plata y decepcionó a los primeros españoles que descubrieron nuestro país que entre paréntesis nos fue Diego Almagro porque pudimos ver cierto que Hernando de Magallanes avistó tierras chilenas mucho antes que Diego Almagro ingresara a Chile por lo que él llamaba los bosques de San Francisco que hoy día son un desierto en la región de Atacama pero nuestro desafío es transformar a Chile en un país desarrollado sin pobreza en que todos tengan la oportunidad de desarrollar los talentos que Dios nos dio y al mismo tiempo la seguridad de una vida con dignidad una vida más plena una vida más feliz ese es el gran objetivo que nos hemos fijado los chilenos y que fue nuestro compromiso de campaña hace muy poco tiempo atrás y para eso tenemos que prepararnos para enfrentar esta ola de revolución científica y tecnológica que ya llegó pero que amenaza con cada vez ser más grande más fuerte y si no nos preparamos para usar la fuerza de esa ola como hacen los surfistas en beneficio nuestro la ola puede terminar revolcándonos y golpeándonos contra el suelo y por eso ahí hay una gran tarea uno se pregunta ¿está Chile preparado para el mundo que viene? estamos discutiendo de verdad y hago la excepción naturalmente por esta instancia del Congreso del Futuro lo que viene el mundo que vendrá para prepararnos o seguimos discutiendo respecto de cosas que son relevantes para un mundo que ya se fue y que no va a volver y yo creo que muchas de las discusiones de nuestro país lo decía el presidente del Senado elegantemente cuando decía que la contingencia nos impide mirar el futuro es lo que le pasa a nuestro país en el debate de ahí la importancia de tener instancias como esta de poder realmente mirar o intentar mirar subiéndose en hombros de gigante lo que viene para prepararnos la pregunta ¿está Chile preparado? o más modestamente ¿nos estamos preparando? y yo creo que la respuesta honesta es que no que nos falta hacer un cambio de switch para enfrentar los problemas del futuro no con la misma lógica excesivamente ideologizada con que muchas veces enfrentábamos los problemas del pasado por esa razón es una fuente de inspiración y de confianza la creación del nuevo ministerio de ciencia conocimiento innovación y tecnología y está aquí presente el ministro Andrés Kuf y también la subsecretaria Carolina Torreal a veces la discusión en torno al ministerio se concentra en cuánto vamos a gastar la verdad que lo importante no es lo que uno gasta sino lo que uno produce y por tanto la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de investigación científica y tecnológica necesitamos en Chile qué tipo de ciencias puras qué tipo de ciencias aplicadas cómo vamos a seleccionar los proyectos para asignar recursos públicos o privados y entre paréntesis en Chile no solamente gastamos muy poco en ciencia y investigación 0,4% del producto a pesar que ahí estoy convencido que hay un grueso error de medición sino que además ese gasto es casi dos tercios o más público y sólo un tercio privado y por lo tanto la pregunta es qué tipo de ciencia queremos qué tipo de investigación queremos cómo vamos a seleccionar los proyectos cómo vamos a asignar los recursos y tendremos que asignar los recursos que sean necesarios para los proyectos que son convenientes para nuestro país y por eso a uno como presidente que le toca recibir a muchas personas es una petición por porcentaje del PIB ¿cierto? la ciencia quiere el 3% la medicina quiere el 15% la educación quiere el 11% y uno suma todos esos porcentajes y suma ¿cierto? varias veces el 100% del producto y por tanto hay que dar vuelta un poco ¿no es? qué porcentaje del producto qué investigación qué ciencia queremos y dado eso cuántos recursos necesitamos pero no poner la carreta delante de los bueyes pero este ministerio además de eso tiene muchas tareas posesionar a Chile como un gran centro de pensamiento y de generación de conocimiento no podemos hacerlo en todos y cada una de las áreas y por tanto tenemos que ser selectivos priorizar es usar la inteligencia para distinguir lo importante de lo accesorio y esa es una tarea que también vamos a tener que enfrentar pero además de eso tiene la labor de predicar y difundir la importancia de la ciencia para la vida y la calidad de vida cotidiana de los seres humanos y no permitir que la ciencia se encierre en su torre de marfil y se aísle de la sociedad de la comunidad esa es otra tarea y desafío del nuevo ministerio de ciencia y conocimiento y tecnología e innovación lo van a superar el ministro próximamente porque era el ministerio de las artes las culturas y el patrimonio el más largo usted ahora encabeza un ministerio con cuatro nombres pero además de eso también tiene una tarea de recuperar el tiempo perdido que existe en nuestra sociedad en materia de ciencia tecnología innovación y conocimiento y para eso como les mencionaba antes hay que ver la forma más inteligente de aprovechar la fuerza de la ola en nuestro beneficio y no pretender enfrentarla cierto en forma temeraria y ahí hay una gran tarea pendiente en nuestro país y lograr cierto que esa fuerza venga en beneficio de la calidad de vida del desarrollo pleno de la felicidad de nuestros compatriotas de hecho la revolución tecnológica la sociedad del conocimiento de la información ha demostrado todas las revoluciones tecnológicas han demostrado ser muy generosas con los países que tienen la voluntad de abrazarlas de entenderlas de incorporarse a ellos pero ha demostrado ser cruel y nuestro país lo ha pagado muchas veces con aquellas sociedades que simplemente le dan la espalda o las ignoran ya hemos cometido muchas veces esos errores en nuestro país y ahora tenemos que saber aprender de nuestros propios errores para subirnos a esta nueva sociedad del conocimiento y la información como ciudadanos plenos y aquí destacar la importancia de desatar promover y no asfixiar las fuerzas de la libertad de la inteligencia de la creatividad de la imaginación de la innovación y del emprendimiento que viven en el alma de todos los seres humanos y que muchas veces el Estado en lugar de valorarlas y promoverlas las asfixia con exceso de regulaciones o con exceso de burocracia y también poner el progreso de la ciencia y de la tecnología dentro de un marco ético y moral para que esté al servicio de las personas porque todos sabemos que la ciencia y la tecnología es como un bisturí se puede utilizar para extirpar un cáncer pero también para degollar a una persona y por tanto el tema ético el tema moral que los desafíos tecnológicos nos van a poner por delante es algo para lo cual tal vez aún no estamos preparados quiero terminar discrepando respetuosamente con el senador Girardi leí su entrevista del domingo pasado y él termina diciendo al final de la historia el hombre reemplazará a Dios porque todo lo que la religión monoteísta no sé por qué excluyó a las no monoteístas han prometido que es el paraíso la felicidad eterna era una promesa que hoy el ser humano puede cumplir en este mundo yo pienso que esa frase con mucha humildad refleja una falta de comprensión de las carencias las debilidades y las limitaciones del ser humano y que cada vez que el hombre ha pretendido reemplazar a Dios ha pagado muy caro por esa temeraria pretensión muchas gracias agradecemos las palabras del presidente de la república señor Sebastián Piñera Echenique sabemos que tiene que continuar con su agenda así que a continuación abandona el salón de honor su excelencia el presidente de la república señor Sebastián Piñera Echenique a continuación quiero invitar a este escenario y dejar con ustedes a la presidenta de la cámara de diputados la diputada Maya Fernández Muy buenas tardes quisiera saludar bueno al presidente de la república que tuvo que partir al presidente Sebastián Piñera al presidente del senado Carlos Monte al señor ministro de la ciencia tecnología conocimiento e innovación Andrés Kup a la subsecretaria que también nos acompaña al señor contralor general de la república Jorge Bermúdez a los señores comandantes en jefe de las fuerzas armadas que también están presentes al señor presidente de la comisión desafío al futuro senador Guido Girardi a la presidenta de la academia de ciencias Cecilia Hidalgo a los rectores de las universidades que también nos acompañan el día de hoy a ministros ministras diputados y diputadas senadoras senadores expertos expositores los más importantes señoras y señores quisiera darle la bienvenida al congreso nacional que es la casa de la democracia me han pedido que dé un breve saludo seré breve porque creo que lo importante es escuchar a nuestros expositoras y expositores y hacernos preguntas es el momento de aprender y de escuchar pero creo que es importante decir que para todos y todos motivos de especial satisfacción y alegría comenzar el año con este congreso futuro que convoca a un número de científicos a un enorme número de científicos intelectuales y artistas provenientes de las más variadas disciplinas y de todos los rincones del planeta el debate a que nos invita el congreso futuro cobra mayor relevancia hoy debido al momento por el cual atraviesa la política y el sistema democrático en el mundo la incertidumbre frente a las formas en que adoptarán nuestras sociedades en el futuro a la luz de los avances de la ciencia y la tecnología debe ser un tema de la política hoy los progresos de la robótica la inteligencia artificial big data nanotecnología aplicada a la salud entre otros nos imponen enormes interrogantes al momento de regular los efectos que todos estos avances suponen para la ciudadanía son enormes los desafíos para la labor legislativa pero también para la tarea de representación de la voluntad ciudadana que se expresa en el parlamento por lo general quienes ejercemos funciones públicas mencionamos la creciente distancia que existe entre las preocupaciones de la ciudadanía y las respuestas que ofrece la política y sus instituciones que muchas veces aparecen desconectadas de la realidad que vive nuestra sociedad pero hablamos menos de la desconexión y la distancia que también se da entre la política y la ciencia la conversación que tiene lugar en los centros de investigación las universidades y los polos de generación de ciencia y tecnología pocas veces nutren a la deliberación política y el proceso legislativo debemos tener en cuenta que una mayor y mejor conexión entre el mundo de la ciencia y la política se traducirá 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 en mejores políticas públicas mejor legislación y mejores gobiernos y este es precisamente el valor que representa el Congreso Futuro que se ofrece como un espacio de encuentro de la ciencia y la tecnología con la ciudadanía y con la política un espacio único para intercambiar conocimiento e intentar visualizar juntos la forma que adoptará nuestra realidad en el futuro quisiera destacar que este Congreso Futuro se realizará paralelamente en 11 regiones y podrá ser visto por streaming por un gran número de ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país lo que constituye una señal concreta de descentralización y democratización del conocimiento en Chile por fin contamos con un ministerio de la ciencia que tendrá grandes desafíos en la generación de políticas públicas que impulse la ciencia en nuestro país ministro llegó el momento de colocar nuestra ciencia y sobre todo a nuestros científicos en el lugar que corresponde permítanme algo personal a diferencia de lo que decía el presidente del Senado yo estudié ciencia en la facultad de ciencia y sé el amor que le pone nuestro científico el respeto y la dedicación que siempre han sentido por tanto es el momento de retribuirles y creo que en eso el Congreso tiene que estar finalmente quiero felicitar a los organizadores y al senador Guido Girardi quien ha anulado voluntades desde el Senado y de la Cámara de Diputados para llevar adelante esta iniciativa tan relevante para nuestro país del mismo modo agradezco a todos los expositores que enriquecerán el debate que debemos dar como sociedad para construir nuestro mejor futuro muchas gracias agradecemos las palabras de la Presidenta de la Cámara de Diputados la señora Maya Fernández como bien lo dijo hay un sitio donde pueden ver absolutamente todas las charlas que es congresofuturo.cl si no se lo saben es bueno que lo difundan porque de eso se trata que todos podamos acceder a las más de 135 personas que van a exponer durante esta semana en distintos lugares de nuestro país a continuación vamos a recibir al Presidente de la Comisión Desafíos para el Futuro el Senador Guido Girardi un aplauso para él bueno primero quiero saludar a todas y a todos a todos los amigos amigas autoridades y tal vez en primer lugar agradecer a los científicos científicos que han venido intelectuales de distintos rincones del mundo porque yo creo que es muy relevante que personas que tienen agendas muy ocupadas estén dispuestos a venir en forma gratuita no hay FIA acá en el Congreso del Futuro no les pagamos y dejar sus agendas y venir a un encuentro como este yo creo que realmente habla de algo que yo creo que es muy importante hoy día y que tal vez hemos ido perdiendo que es la colaboración que es la empatía que es la solidaridad que es querer colaborar a un proyecto mayor que es romper los individualismos así que primero agradecerles a todas y a todos porque para nosotros es muy relevante muy importante dos segundos quiero agradecer al Presidente de la República porque podemos tener diferencias pero es un gran colaborador tan colaborador del Presidente de la República cuando fuimos con la Comisión del Futuro a plantearle que trabajáramos juntos ustedes lo conocen nos dijo ya pero hagamos el Congreso del Futuro en la Moneda el empate de los Naranjo demasiado entusiasta le dijo el Senador Coloma entonces bueno yo creo que también el gobierno nos ha apoyado tiene interés nosotros queremos tener Presidentes y Presidentes de la República que estén comprometidos con la ciencia agradecer a a nuestro Ministro Subsecretario y sobre todo agradecer a Carlos Montes a nuestra Presidenta de la Cámara de Diputados Maya porque sin la colaboración de ellos esto sería imposible pero también a todos los que han hecho posible esto esto tiene años horas de trabajo tiene miles de horas de trabajo de muchas personas que han estado detrás de esto en contenido en la producción los trabajadores y trabajadoras del Senado así que a todos ellos muchas gracias primero yo quiero definir qué es lo que es el Congreso del Futuro el Congreso del Futuro emerge de la complejidad no tiene propietario no tiene dueño eso es muy importante el Congreso del Futuro es el Senado es la Cámara de Diputados está el Rector Bello el Continuador de Bello Ennio Vivaldi está la Academia de Ciencias están los Premios Nacionales de Ciencias ellos son el Congreso del Futuro el Congreso del Futuro es una alianza entre universidades públicas universidades privadas es la alianza con la Academia de Ciencias es la alianza con la sociedad civil y es la alianza también con el mundo parlamentario ¿por qué? porque tenemos la intuición de que estamos viviendo frente a cambios que son de una profundidad que tal vez no logramos tener la percepción y que las respuestas solo pueden surgir de la colaboración entre estos distintos mundos y lo que hemos hecho es construir una comisión donde los científicos y los rectores son miembros de esa comisión que debaten permanentemente con los parlamentarios y además pueden presentar proyectos de ley pueden establecer iniciativas de ley y creo que tal vez es de una manera justamente de romper los bloqueos ideológicos los prejuicios porque tal vez el pensamiento del siglo XX yo más allá de la política partidaria yo tengo la convicción de que el pensamiento del siglo XX cumplió un objetivo pero ese pensamiento del siglo XX nos sirve para el siglo XXI y tenemos que generar pensamiento nuevo y el pensamiento nuevo la manera de generarlo es desde la colaboración desde la diferencia desde los saberes distintos y también desde los saberes ciudadanos yo por lo menos soy un optimista creo que estamos viviendo en una era de transformaciones que es la más profunda que ha vivido la historia de la humanidad pero yo soy convencido que la podemos usar para una mejor humanidad la podemos usar para una mejor sociedad la podemos usar para más igualdad la podemos usar para más derechos humanos la podemos usar para una mejor convivencia y al mismo tiempo tengo la convicción de que este país tiene oportunidades que son únicas en su historia nunca Chile había tenido las oportunidades que tiene hoy día de energía solar ya lo dijeron de litio de cobre para la electromovilidad de ser la ventana al universo de tener los laboratorios naturales tal vez más importantes para enfrentar los desafíos del futuro de tener tal vez en Chile la especie extremófila en el desierto Atacama y en la Patagonia Sudantártica y en la Antártica que son las únicas que a lo mejor van a poder poblar Marte para ayudar la vida en otros territorios Chile es un país que tiene inmensas oportunidades pero depende también de que nosotros tomemos esas oportunidades y ahí no es para controvertir pero yo creo que si Chile quiere crecer no puede tener un financiamiento de la ciencia que dependa del crecimiento económico sino que es la inversión en ciencia que va a permitir a Chile crecer económicamente si no lo hacemos de esa manera Chile no va a tener nuevas tasas de crecimiento lo segundo lo segundo hay una parte de la ciencia que es azarosa hay una parte de la ciencia que es por curiosidad hay una parte de la ciencia básica que es fundamental que no tiene un objetivo y yo le diría que muchos de los avances científicos que estamos conociendo y que nos están permitiendo el desarrollo no eran buscados por los científicos que los encontraron de hecho la doble hélice no era el objetivo de Watson y Crick ellos encontraron tuvieron una sorpresa fue azaroso y yo pienso que la ciencia en este país la ciencia básica requiere mucho más recursos y necesitamos también mucho más recursos incentivos también para que nuestros investigadores transformen la ciencia básica en soluciones transferencias que nos ayuden a resolver los desafíos que tiene Chile y que tiene la humanidad y en ese sentido nos parece que tenemos que invertir más en ciencia 0,4% del producto nos condena al pasado pero nosotros estamos acá porque queremos que Chile no solamente sea un exportador de commodities estamos acá porque queremos que Chile en esta era yo creo que no ha habido un momento en la historia de la humanidad que se necesite más pensamiento que se necesite detenerse y reflexionar como hoy día tal vez la política que está totalmente degradada que se han formado en irrelevante en algo cuestionado tal vez en muy pocas veces en la historia de la humanidad yo creo que la política ha tenido o puede tener o debe tener la importancia que va a tener en este tiempo porque estamos viviendo un tiempo de disrupciones masivas yo no sé si alguien se acordaba de Kodak de Blockbuster de las agencias de viaje y de muchas instituciones que sin darnos cuenta desaparecieron y van a haber muchas otras instituciones que van a ir desapareciendo que se van a ir disolviendo y lo van a hacer de manera silenciosa e invisible e incluso yo creo que podemos llegar al día y por eso es importante reflexionar que hasta el ser humano pueda ser reemplazado y hasta el ser humano se transforme en algo obsoleto y de que depende depende de nosotros y por eso el nombre que especie queremos ser es porque en muchos de nosotros hay una convicción de que es necesario rescatar aquella parte positiva del humanismo liberal sea este izquierda y derecha que es el humanismo que está cuestionado que es la democracia que está en riesgo que es la convivencia libre de los ciudadanos que puede estar amenazada y si bien si no existiera la tecnología no podríamos vivir no podríamos hacer aterrizar aviones no se podría descifrar el código genético no habría meteorología el tema es el tema político de quien está detrás justamente del poder de la ciencia del poder de los datos y ahí la sorpresa o más bien yo diría la observación porque yo creo que hay un cierto grado de analfabetismo respecto a los desafíos del mundo que viene de la comprensión de lo que está sucediendo es la profundidad y la velocidad del cambio que estamos viviendo de mi punto de vista hay una total de sincronización entre el desarrollo tecnológico y las instituciones y la democracia creo que estamos viviendo un proceso donde todo lo que conocemos va a estar sometido a lo que uno podría llamar una obsolescencia programada y por eso que requiere readecuar la sociedad requiere readecuar las instituciones a esta nueva era a esta nueva civilización que es la civilización digital y yo creo que hay un cambio que es muy relevante que tal vez cuesta entenderlo nosotros hasta aquí somos producto de la evolución todos los seres vivos del planeta y los seres humanos particularmente nuestro cerebro nuestro lenguaje nuestras emociones son un producto evolutivo pero lo que estamos entrando es una nueva fase de la historia de la humanidad donde este ser humano que era el resultado producto de la evolución se puede transformar en el motor de la evolución y tal vez eso se refería al presidente Piñera yo evidentemente creo que hoy día el ser humano ha roto fronteras las fronteras que tiene el ser humano ya no son las de la biología superamos las fronteras de la biología cuando el ser humano puede hacer la edición genética puede modificar sus genes cuando tiene CRISPR-Cas9 cuando tiene la reprogramación celular cuando el ser humano puede modificar su hardware hasta ahora habíamos modificado el mundo externo pero cuando podamos modificar nuestro cerebro nuestros cuerpos cuando el ser humano puede generar incluso discusiones como los que se han generado hoy día respecto a la inmortalidad o la prolongación de la vida que uno podría decir sí son es ciencia ficción pero cuidado que detrás de esta ciencia ficción los autores de esa ciencia ficción no son cualquiera cuando ustedes tienen a la principal empresa la más poderosa del planeta que es Google y tienen a Alphabet y tienen a Calico trabajando en inteligencia artificial y trabajando en la prolongación de la vida eso no es solo Google eso es Singularity University eso es Silicon Valley eso es una manera de entender el mundo es una nueva religión y esa religión es la que pretende reemplazar a Dios porque esa religión lo que hoy día plantea y si ustedes escuchan a Ray Kurzweil lo citó el presidente dice el ser humano es un algoritmo obsoleto y va a ser reemplazado por las máquinas tan así que el momento la singularidad es cuando las máquinas reemplacen al ser humano pero no solamente eso Ray Kurzweil plantea que en el 2035 va a poder generar nanorobot que va a conectar con nuestra neurona que lo va a conectar a una red a una red cerebral a una red de internet y eso no lo dice solo él nosotros trajimos a Nicolelis Miguel Nicolelis un gran neurocientífico que hizo caminar al tetrapléjico al inicio del mundial de fútbol en Brasil que señala que la próxima función de internet va a ser una red cerebral donde no solamente se van a transmitir bytes sino que se van a transmitir pensamientos emociones puede ser ciencia ficción pero lo que yo creo que es importante es conocer lo que están planteando algunos grupos de trabajo ciertas fronteras de la ciencia y saber que eso es un campo de investigación Ray Kurzweil plantea otra cosa él dice en el 2045 vamos a estar en condiciones de traspasar nuestra conciencia de traspasar nuestra emoción en una máquina puede ser que eso nunca se concrete pero ya tenemos muchos científicos que están trabajando en esos campos de la neurociencia y es un tema evidentemente a discutir pero a mí me parece que lo relevante es tomar conciencia de eso porque estamos entrando además no solamente en esta era vertiginosa de velocidad sino de cambios de las lógicas que constituyen la sociedad que constituye la esencia del ser humano cuál es el mundo que viene cuál es el poder del siglo XXI son los datos bueno los seres humanos le regalan los datos gratuitamente a estas plataformas hay un monopolio respecto a los datos aquí no está en cuestión la era digital ni es que existan algoritmos ni es que existan datos el problema es quién está detrás quién tiene el control de esos datos y los datos tal vez debiera ser la primera preocupación de la democracia del planeta de devolverle los datos a los seres humanos a la comunidad de seres humanos del planeta de hombres y mujeres porque si hay alguien que pueda apropiarse los datos como ocurre hoy día tiene un poder inconmensurable ¿saben cuánto es la valorización de bolsa de Facebook de Google de Amazon de Microsoft son mil billones de dólares no hay nadie que tenga ese poder económico y eso no solo ellos son los chinos que también tienen Baidu Tencent Xiaomi Alibaba entonces los datos nos pueden predecir las plataformas saben todas de nosotros vamos a tener asistentes virtuales que son productos de estas plataformas que a futuro van a tomar decisiones por nosotros de qué se compra de qué lugar nos gusta en el avión de qué restaurante y van a tomar decisiones y no va a haber publicidad pero se dan cuenta o nos damos cuenta las mismas plataformas van a hacer la oferta y la demanda van a ofrecer los productos y van a tener asistentes virtuales que van a comprar estos productos a veces yo le pregunto a muchas personas como médico tuviste un problema de salud ¿a quién consultaste primero? ¿saben cuál es el primer agente de consulta en este país por lo menos? cuando estas personas tienen un dolor una fiebre Google el doctor Google bueno yo pienso que si no tenemos cuidado las plataformas pueden empezar a sustituir o hacer un paralelo del estado de bienestar ¿por qué no? van a ser mucho más eficientes en educación van a ser mucho más eficientes en salud un solo cáncer tiene 20 mil billones de datos ningún ser humano médico puede procesar esos datos donde van a ir las personas a futuro van a ir a una plataforma tecnológica o van a ir a un médico ya todos los estudios competencias que se han hecho muestran que estas plataformas son mucho más capaces que los seres humanos no estoy hablando conciencia estoy hablando solo de inteligencia y por lo tanto tenemos desafío tenemos desafío la geopolítica del siglo XXI va a ser otra geopolítica les quiero decir Europa está afuera por primera vez Europa no va a ser parte de la geopolítica del futuro para qué decir Latinoamérica y África porque la geopolítica del futuro es la lucha por el ciberespacio y los ejércitos del ciberespacio son estas grandes plataformas tecnológicas que están todas en las manos o de Estados Unidos y de China ese es el poder del siglo XXI pero yendo más allá los estados la política no está pensando el futuro ¿quién está pensando el futuro? ¿quién está pensando la tecnología? ¿quién está desarrollando la inteligencia artificial? ¿quién está desarrollando las nuevas aplicaciones? ¿quién está desarrollando la biotecnología? ¿quién no solamente está pensando el futuro? ¿quién está construyendo el futuro? los mismos entonces ¿vamos a quedarnos inertes frente a esta realidad? ¿podemos terminar también en manos de dictaduras digitales? entonces nosotros vivimos un proceso donde el humanismo liberal democracitó o intentó democratizar el siglo XX y generar mayores niveles de equidad cuidado que también la tecnología se puede usar para una contrademocratización yo creo que si no tenemos precauciones tal vez como nunca en la humanidad el poder puede estar más concentrado o como nunca en la humanidad pueden haber la cantidad de desigualdades que hay entonces a mí me parece que ese es un tema relevante me parece relevante discutir sobre el tema del trabajo es cierto decían acá la mitad de los empleos van a desaparecer ¿y qué va a hacer el ser humano? ¿a qué va a dedicar a su tiempo libre? el trabajo es más que una institución es una manera de relacionarse con la vida de cambiar o de transformar la realidad y tenemos que estas plataformas están cambiando también no solamente el tema porque un robot trabaja 8.700 horas versus 1.700 horas de un ser humano no solo por eso va a cambiar el trabajo porque los costos de transacción que antes tenía una empresa y por lo que le valía la pena a una empresa en el siglo XX tener un abogado un auditor un trabajador cuando las personas estén en la red cuando las personas estén en las plataformas no van a necesitar ser asalariados yo no sé si lo han preguntado a una persona que está en Uber que está muy contento de su libertad y cuando uno les pregunta bueno pero no tiene contrato de trabajo no tiene seguridad social no tiene salud entonces hay una nueva dimensión de trabajadores que se llaman estos digitales nómades que tienen otros valores pero evidentemente va a cambiar la institución del trabajo de una manera muy profunda y yo creo que todos esos temas deberán ser parte de la discusión política acá vamos a hacer una reforma laboral que no habla de una sola coma de cómo se va a modificar el empleo y tenemos una visión del siglo XX del siglo XIX yo pienso que el problema es que vivimos en la temporalidad del siglo XIX y XX y la vida transcurre en esta nueva era y esto que genera yo creo que lo que está generando y quiero terminar con esta idea yo creo que el ser humano hoy día tiene la mayor incertidumbre como nunca ha tenido la historia de la humanidad los mayores miedos y si no hay respuesta del mundo político si no hay reflexión y comprensión de estos desafíos que vienen yo creo que tenemos una amenaza real porque la respuesta facilista la respuesta inmediata que no son una respuesta son una sedación a esa a esa a esa legítima ansiedad a esa legítima inseguridad incertidumbre son los populismos que amplifican esta incertidumbre que la manipulan que la usan y son una amenaza y yo les quiero un ejemplo el presidente Trump está haciendo un muro yo se lo he planteado hoy día a uno de los científicos está haciendo un muro contra los mexicanos pero de verdad creemos que son los mexicanos que le van a quitar el trabajo a los americanos yo creo que no porque además con la robótica ya no necesitan mano de obra antes la industrialización en el siglo XX se preocupaba en parte por razones humanas pero también por razones de productividad de que los trabajadores tuvieran salud educación pero hoy día con la robótica cuidado los seres humanos nos podemos transformar entre comillas en seres humanos inútiles en la economía y en la guerra entonces ¿por qué se pone ese muro? ese muro no le va a resolver los problemas a los americanos si el muro estuviera puesto en Silicon Valley yo no entendería contra la robótica y la inteligencia artificial pero no tiene ningún sentido un muro puesto como está puesto porque finalmente es una respuesta que no es una respuesta y entonces las amenazas nuestras son o generamos la respuesta y generamos un espacio de conversación y hacemos frente a estos desafíos y o va a ser la respuesta que va a tener Google que van a hacer Facebook podemos tener al final un macro estado un mega estado planetario que sean plataformas son decisiones que tenemos que tomar si queremos avanzar a justamente estos cambios tecnológicos ¿va a ser para todo o va a ser para alguno? ¿se pueden constituir aquí castas raciales? ¿puede que empiece a diferenciarse una especiación de los seres humanos respecto a los que tienen recursos y los que no tienen? Silicon Valley está planteando para el tema del trabajo la renta básica universal cuidado la renta básica universal es que personas van a dejar de trabajar van a a lo mejor dejar de pensar puede ser un caballo de Troya puede ser un vasallaje de todos los seres humanos porque al final si uno está sometido a una renta básica universal bueno nuestra plasticidad neuronal es muy ágil es muy dinámica yo siempre pongo el ejemplo de los taxistas ingleses que tenían un gran hipocampo cuando no había Waze y después cuando hubo Waze se le atrofió el hipocampo ¿nos vamos a atrofiar los seres humanos? ¿vamos a ser seres humanos disminuidos? ¿vamos a ser seres humanos simplificados? ¿y por qué quiero decir esto y terminar? yo creo que hay un desafío que está puesto a ver si la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana lo plantea Nick Bostrom en 2015 mil científicos firmaron una carta planteando esta preocupación entre ellos Stephen Hawking Elon Musk de hecho Elon Musk ya está produciendo en una empresa que se llama Neuralink chips para aumentar nuestras capacidades neuronales porque dice que es la única manera de competir con la inteligencia artificial pero la pregunta que yo hago es mucho más simple si la inteligencia es el principal con los datos el principal motor del siglo XXI porque el principal motor del siglo XXI es la innovación pero la innovación ¿qué es lo que es? es inteligencia lo que nosotros estamos haciendo es construyendo al menos yo no sé si la inteligencia artificial con conciencia nos va a superar pero lo que estamos generando es una brecha con la inteligencia artificial que no vamos a poder recuperar porque la educación de nuestro cerebro hoy día ¿quiénes la hacen? la hacen profesores mal pagados en una aula que es la misma hace 200 años ¿quién está preocupado de la inteligencia artificial de los cerebros de la inteligencia artificial de los algoritmos los mejores científicos del planeta los mejores pagados los mejores programadores ¿cómo se resuelve esa brecha? cuando la inteligencia artificial su velocidad mejora cada año en 100 veces entonces yo digo también cuidado porque el rescate del ser humano el rescate de este ser humano humanista yo creo que es un tema que está pendiente y además estamos no lo hemos tocado acá lo tocó un poco el presidente estamos viviendo tal vez una de las mayores amenaza una catástrofe ecológica sin parangón que amenaza incluso la extinción de la especie humana yo creo que hay que luchar para que no ocurra pero por eso también me parece que el ser humano hoy día gran parte de la ciencia está pensando o muchos grupos científicos como ir a Marte los chinos están yendo a la luna los norteamericanos con NASA y empresas privadas van a ir a Marte es tal vez porque es parte de la continuidad de una de estas misiones evolutivas y yo quiero pensar hacia adelante no hacia atrás y por eso también me parece un desafío ver cómo vamos a enfrentar eso los dinosaurios se extinguieron porque no tenían programas espaciales y a nosotros evidentemente no nos puede pasar lo mismo yo creo que tenemos que desarrollar justamente los espacios para eso dos conclusiones en el momento de tal vez mayor incertidumbre de los seres humanos es un tema para reflexión como nunca había existido yo creo que nunca antes una inteligencia artificial que no es nuestra nos conoce tanto a nosotros como nos conoce la inteligencia artificial los algoritmos o las plataformas es una paradoja nosotros con la incertidumbre y las máquinas conocen todo acerca de nosotros y bueno por eso que cuando yo le decía los que están pensando el mundo no son los estados no son los partidos muchas veces no son las universidades tampoco lo hemos discutido con los rectores acá y por eso que es tan importante generar polos de pensamiento alternativo a los que tienen las plataformas chinas o a las que tienen Facebook, Google que son los que están pensando el planeta nosotros no podemos dejar y yo creo que ese es el punto del congreso del futuro no podemos dejar que el pensamiento del futuro que el diseño del futuro que las decisiones del futuro sean un monopolio exclusivo de las plataformas y yo creo que los seres humanos del mundo en Chile y por eso tenemos que convocar a otros y este encuentro tiene que ser a futuros latinoamericanos tiene que ser también un espacio alternativo de pensamiento de construcción y de diseño del futuro muchas gracias muchas gracias senador Guido Girardi presidente de la comisión de desafíos para el futuro ¿alguien quedó con miedo después de la ponencia? lo esperanzador de esto es que es verdad es un tema que debemos debatir hay que generar conciencia en torno a estas preguntas y por lo mismo la buena noticia es que esto recién está empezando es una semana de congreso hasta el domingo 20 vamos a estar acá con distintas charlas de exponentes chilenos y extranjeros esa es la gracia porque cuando hablábamos con los organizadores del congreso del futuro nos decían tan difícil como cuadrar las visitas de los extranjeros es cuadrar la de los chilenos porque uno cree muchas veces que los científicos extranjeros son los que ponen y marcan la pauta es cierto muchos de ellos incluso hay que invitarlos con dos años de anticipación pero también son los chilenos los que están exponiendo sus teorías sus investigaciones en distintos lugares del mundo en instancias parecidas a la siguiente y quien mejor nos puede ilustrar esto en nuestra próxima invitada que es la presidenta de la academia chilena de ciencias la doctora Cecilia Hidalgo para quien pide un aplauso doctora muchas gracias partía estos saludos con el señor presidente de la república que tuvo que partir no pudo estar al resto de las presentaciones pero sí saludo al presidente del senado el senador Carlos Montes a la presidenta de la cámara la señora Maia Fernández al señor contralor general de la república a los señores comandantes en jefe al señor Guido Girardi y a las autoridades acá presentes los integrantes de la academia chilena de ciencias científico académico y académicas en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente esta oportunidad para participar como presidenta de la academia chilena de ciencias en esta ceremonia de inauguración de este octavo congreso futuro ha sido una tradición sostenida en el tiempo que nuestra academia siempre apoya este congreso que está organizado por el congreso nacional de chile y apoyado además por el gobierno de chile y las universidades una tradición que esperamos se mantenga en el tiempo pues este congreso futuro representa una ventana abierta al mundo una ventana que nos permite tener una visión como país de algunos de los desafíos acabamos de escuchar algunos de los tremendos desafíos que enfrentaremos como seres que vivimos en este planeta y si pensamos en los desafíos del futuro es importante que pensemos también en los desafíos que los seres humanos enfrentaron en el pasado en sus inicios nuestros antepasados tuvieron que resolver sus necesidades más esenciales para ello usaron sus capacidades creativas para elaborar herramientas y para descubrir cómo usar el fuego lo que les permitió mejorar su existencia y sobrevivir en un mundo salvaje y hostil sabemos que desde su origen o por lo menos desde que sabemos de su existencia en la tierra los seres humanos se han preguntado en qué mundo viven y han indagado sin cesar qué es este universo que hablamos generando y esto ha generado distintas cosmologías e interpretaciones de la realidad y este perenne afán humano de conocer que no sabemos realmente dónde reside es un impulso tan fuerte que incluso y si me permiten citando el libro El Génesis de la Biblia llevó a Dan y Eva a comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento pese al severo castigo que implicó desobedecer la prohibición de hacerlo este incesante afán indagatorio que nos caracteriza y nos define como especie unido a nuestra capacidad creativa ha generado grandes avances en el conocimiento los físicos los gastrónomos y los químicos han develado desde la estructura atómica subatómica de la materia a la formación y composición del universo incluyendo nuestro planeta con su historia geológica y geográfica los biólogos a su vez han descifrado las estructuras y funciones de las moléculas que dan origen a la vida y como ellas se organizan para formar las células y los organismos independientes y los ecólogos han establecido las interrelaciones entre las especies vivientes que habitan nuestra tierra esta generación de conocimiento que actualmente crece en forma exponencial y que nos ha permitido descifrar aspectos esenciales de la naturaleza y del universo que nos rodea refleja la gran capacidad creativa y el tesón de quienes dedican su vida a la investigación en todos los ámbitos del quehacer humano incluyendo las ciencias exactas y naturales las ciencias sociales las humanidades y las artes y si bien en sus inicios la generación de conocimiento fue una tarea esencialmente individual actualmente es también una tarea colectiva a cargo de grupos multidisciplinarios que se abocan a investigar problemas desde diversos ángulos hay un amplio acuerdo en el mundo y también en nuestro país con respecto a que se requiere aplicar los conocimientos generados por los investigadores para resolver problemas urgentes que enfrentamos actualmente como el cambio climático la contaminación de los océanos harto hemos escuchado de eso en este congreso la desforestación los problemas de nutrición y salud la violencia generada por el narcotráfico y las desigualdades sociales y laborales la preservación de los ecosistemas y de las especies sin embargo y esto lo quiero recalcar no es menos importante asegurar el apoyo sin restricciones del quehacer de quienes se dedican a generar conocimiento pues ello como ya lo he mencionado es parte consustancial de los seres humanos limitar la búsqueda de conocimiento implicaría limitar la libertad y el espíritu creativo que una parte esencial de nuestra naturaleza como seres pensantes y hábidos de conocimiento y que nos caracteriza además no sabemos qué desafíos enfrentaremos en el futuro y la historia nos enseña que muchos conocimientos generados por la investigación basada en curiosidad han producido avances notables e imprevistos como algunos ejemplos quisiera citar entre muchos otros los múltiples usos de la electricidad descubierta y estudiada por Michael Faraday Nikola Tesla y Benjamin Franklin la invención de la radio por Marconi quien se basó en el conocimiento de la radiación electromagnética generado por Maxwell y Hertz el uso actual de los antibióticos que tuvo su inicio en el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming las herramientas genéticas como mencionaba el senador Girardi las herramientas genéticas actuales que se basan en el conocimiento de la estructura del ADN hecha por Rosalind Franklin James Buxin y Francis Crick las aplicaciones del rayo láser invertido por Theo Maiman y el uso de GPS basado respectivamente en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y en la formulación de la teoría de la relatividad por Albert Einstein si bien no sabemos por qué los seres humanos tenemos este ardiente deseo por conocer no podemos negar que ello es una parte consustancial a nosotros una parte que se ha evidenciado desde el inicio de nuestra historia y que se mantendrá como una característica nuestra en el futuro un futuro que ciertamente no podemos conocer pero sobre el cual sí podemos hacer conjeturas y en este sentido parece esencial la pregunta de esta octava versión del Congreso Futuro ¿qué especie queremos ser? es interesante reflexionar sobre esta pregunta pues planteamos lo que queremos ser y no lo que posiblemente vamos a hacer y nos permite desplegar nuestros sueños y anhelos para el futuro de nuestra especie si bien es común ver predicciones del futuro que muestran escenarios distópicos en que los pobres seres humanos enfrentan todo tipo de calamidades es posible también plantear una visión más optimista una visión que considere que a través de la creatividad humana y la generación de nuevos conocimientos logremos llegar a ser una especie que por fin ha tomado conciencia universal de que es imprescindible cuidar este planeta y crear nuevas formas de vivir en la tierra formas de vivir que no dañen el medio ambiente y que al mismo tiempo nos permitan vivir en armonía entre nosotros y con el resto de la biósfera pienso que en el futuro nuestra especie podrá seguir escudiñando el universo en todas sus manifestaciones macro y micro haciendo uso de poderosas máquinas y de la inteligencia artificial y que al aumentar nuestro conocimiento si lo hacemos bien seremos una especie que derrote las enfermedades las hambrunas y las desigualdades y revierta el deterioro del medio ambiente este positivo desarrollo futuro basado en la generación de nuevos conocimientos y herramientas nos permitiría aumentar cada vez nuestro potencial creativo y nuestro bienestar como especie y al mismo tiempo nos entregaría las herramientas requeridas para preservar la vida en nuestro planeta incluyendo nuestra propia vida como seres humanos tras haber alcanzado por fin el derecho de vivir en paz muchas gracias muchas gracias doctora bueno nos queda la última presentación de la noche y por lo mismo vi que como dijo la maca al principio trajo barra incluso así que queremos presentar es un honor de hecho para nosotros dejar en este escenario al primer ministro de ciencia tecnología conocimiento innovación en la historia de chile el señor andrés cubo un aplauso para él queridas amigas y amigos de la ciencia quiero partir agradeciendo el trabajo realizado por todo el equipo organizativo de la octava versión del Congreso del Futuro en particular a la comisión desafío del futuro del senado y a la fundación encuentros del futuro es un privilegio participar en esta inauguración desde el nuevo ministerio cuyo objetivo es liderar la reflexión sobre los avances del conocimiento científico y generar estrategias y acciones para que ese conocimiento contribuya al bienestar de nuestro país brindándonos capacidades de anticipación y preparándonos para abordar desafíos y oportunidades globales y aquellas relacionadas con nuestro territorio es además una ocasión muy especial ocurre cuando reconocemos como sociedad que estamos en una etapa de transición en un momento de inflexión desde el punto de vista de la tecnología que por primera vez borra los límites entre lo físico lo digital y lo biológico incorporando la tecnología en nosotros y ocurre también cuando nuestro propio país se enfrenta concretamente a la posibilidad del desarrollo y ello implica participar de una manera decidida en el escenario global en el cual los avances tecnológicos y el conocimiento científico como elemento de poder son fundamentales para hablar de futuro de manera responsable en este contexto de transición para hablar de futuro en el congreso del futuro es también necesario referirnos brevemente a la historia esto es imprescindible por lo que hacemos hoy en ciencias es el trabajo de nuestro tiempo que se construyó gracias al trabajo de muchas personas que vinieron antes que nosotros personas que trazaron una valiosa historia de las ciencias en Chile y que a pesar de las precariedades mantuvieron siempre altas las aspiraciones para desafiar la frontera fundando por ejemplo en los comienzos de la república el museo nacional de historia natural el observatorio astronómico nacional organizando ya en 1875 la exposición internacional para difundir en el público chileno los últimos avances científicos y tecnológicos una trayectoria de acciones y actitud que contribuyeron a generar una comunidad científica sólida que logró en 2018 casi 200 años después de estas primeras señales que la ciencia se convirtiera según un estudio de la Fundación Imagen Chile en el tema más positivo de Chile en el extranjero en esta trayectoria de acciones y actitud hay un hito clave que nos puede servir de inspiración para proyectar la próxima etapa en 1830 Diego Portales firmó un contrato con el naturalista francés Claudio Gay para describir e investigar el territorio nacional producto de esa investigación Gay publicó en 1854 el mapa para la inteligencia todos reconocemos en ese mapa de Gay el país que habitamos y como consecuencia ese mapa esta larga y angosta faja de tierra ha sido un elemento importante de nuestro imaginario y ha influido hasta hoy en el desarrollo económico y social de nuestro país sin embargo todas las señales desde la transformación tecnológica hasta nuestra propia historia apuntan a que necesitamos un nuevo mapa un nuevo mapa de conocimiento y de comprensión uno que incorpore otros elementos a nuestro ideario un mapa que incluya más de 4.300 kilómetros de costa 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie de mar territorial que incluye también nuestro liderazgo internacional en la territorio antártico un mapa que sea tridimensional no sólo por nuestras escarpadas cordilleras sino que porque hoy gracias a la investigación de nuestro científico sabemos que la fosa Atacama tiene una extensión de 5.900 kilómetros de largo en el océano pacífico y una profundidad de más de 8.000 metros tridimensional también por un cielo excepcional que nos permitiera concentrar cerca del 70% de la infraestructura astronómica del mundo hacia el año 2025 y establecer además puntos estratégicos para la recolección de datos en lugares remotos un mapa que no es sólo geográfico pues también lo compone nuestra capacidad de investigación con más de 10.000 investigadores e investigadoras en universidades y en más de 60 centros de investigación y 17 institutos de investigación del Estado que lideran la calidad de investigación en América Latina en muchas disciplinas manteniendo y fortaleciendo la tradición y sobre todo las aspiraciones ambiciosas de posicionarse en la frontera hoy nuestra tarea es conducir la articulación de ese nuevo mapa y dirigir este momento de transición estableciendo estrategias para grandes desafíos utilizando nuestras capacidades y aprovechando nuestras singularidades como características distintivas para el desarrollo lo debemos hacer aprendiendo de otros momentos de transición en los cuales grandes descubrimientos entraron en el debate científico y social abriendo ricos y amplios espacios de reflexión y especulación por ejemplo con la secuenciación del genoma humano en el año 2000 con la cual se prometió la prevención y el tratamiento de la mayoría o hasta de todas las enfermedades y cuando al mismo tiempo abundaron visiones apocalípticas del exterminio de la humanidad la experiencia nos demuestra que la única alternativa para capitalizar el valor de esas revoluciones es participar de un trabajo constante que vincula la reflexión y la acción en este caso una en la que hemos trabajado por casi 20 años para materializar logros que han contribuido a la medicina personalizada y han abierto el campo para cientos de otras aplicaciones en biotecnología pero que todavía están lejos de las promesas iniciales y donde todavía vemos con preocupación desenlaces posibles más concretamente nuestra tarea es conducir este proceso responsablemente y utilizar la oportunidad instalando una institucionalidad dinámica articulando con otros actores públicos y privados para convertirlo en una instancia relevante para el desarrollo del país y fortaleciendo el sistema de investigación y desarrollo en Chile para promover de manera audaz ese esquivo e indomable momento del descubrimiento que nos hace una nación orgullosa y aplicar ese conocimiento en un diálogo global para aquí para enfrentar de manera integrada el envejecimiento de la población para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen la revolución tecnológica y la inteligencia artificial en el mundo laboral para prepararnos para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático para lograr una producción acorde a un uso ambiental sustentable en cual la productividad y cuidado del medio ambiente sean dos caras de la misma moneda para manejar y proteger grandes cantidades de datos y para que la astronomía lidere ese proceso que luego pueda expandirse a otros sectores para diversificar la composición y sofisticación de nuestra economía no quiero dejar de abordar la pregunta que guía este congreso ¿qué especie queremos ser? y primero reconocer con mucha humildad que su respuesta no proviene de la ciencia sino de la sociedad en su conjunto que utiliza el conocimiento científico como un elemento adicional de su cultura a la pregunta ¿qué especie queremos ser? mi respuesta es una especie que comprenda que promueva la justicia para todos los seres humanos y que trabaja para mejorar permanentemente las condiciones que nos permiten vivir juntos como ministerio y en relación al descubrimiento científico nuestra respuesta es formando ciudadanos con pensamiento crítico y creativo enfrentando el futuro de manera responsable construyendo capacidades que sirvan para abordar cualquier desafío y confiando en una cultura que promueva comprenda y utilice el conocimiento científico para el bienestar de todas las personas y que nos ayude siempre a que otros también comprendan muchas gracias agradecemos las palabras del ministro y agradecemos también que sea parte de esta verdadera fiesta de la ciencia que se va a desarrollar en los próximos días 135 mentes brillantes de todo el mundo que se van a dar cita en este lugar para que discutamos para que conversemos respecto al futuro y a qué especie queremos ser así es y les volvemos a recordar también que si quieren comentar alguna de las exposiciones de las ponencias pueden hacerlo con el hashtag congreso futuro lo mismo revisarlas todas en el sitio www.congresofuturo.cl y además estamos este año en televisión en BTR en los canales 107 y 701 Replay TV y BTR Play y en la señal 157 y 1157 de Direct TV recuerden congresofuturo.cl les agradecemos a todos su presencia y que bueno este sea un año más del congreso futuro muchas gracias por estar con nosotros buenas noches que tengan muy buenas noches